Los alimentos orgánicos se diferencian de los convencionales porque no utilizan productos químicos a lo largo de toda la cadena productiva. Argentina exportó 169.113 toneladas de alimentos orgánicos en 2014, producidos en 3.100.000 hectáreas destinadas a esta producción, una superficie poco más grande que la provincia de Misiones. Al no poder utilizar productos químicos en sus labores, los agricultores orgánicos recurren a estrategias de manejo como la asociación colaborativa de distintas especies en un mismo lote, como es el caso del tomate y la albahaca. Podemos ver ecoíslas en donde hay vegetación espontánea que son refugio de controladores biológicos. Son los que nos defienden de las plagas y enfermedades, sin necesidad de tener que acudir a los plaguicidas y sin tener que dejar residuos en los productos finales. En nuestro país hay 1.217 productores orgánicos primarios, 307 elaboradores y 116 comercializadores, que son controlados por cuatro entidades certificadoras que evalúan la zona donde se encuentra el predio productivo, la calidad del agua y del suelo, la presencia de agentes no permitidos y los sistemas de producción, entre otras cosas. A su vez, el Senasa registra y audita a estas empresas al tiempo que supervisa los establecimientos productivos para constatar la calidad de los controles. Así, la presencia del Estado respalda la confiabilidad, la trazabilidad y permite el agregado de valor a esta cadena productiva tan importante para la economía nacional.